Por eso hay algunos estudiosos que ven a Jesús como parte de un fenómeno socioreligioso de la época grecorromana, que hablamos de los grupos pietistas, de personajes que en algunos casos son capaces de también llevar a cabo milagros. Y tenemos algunos personajes en la tradición judía. Uno, por ejemplo, sobre quien uno de los grandes estudiosos de estos temas, el gran profesor de Oxford, Geza Vermesh, hablaba de un sabio galileo, Janina Bendoza. En más o menos del siglo primero de nuestra era, que también veía de esa manera una relación muy estrecha con Dios, Jesús.